Bienvenidos a tu programa de reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía, aprendamos juntos, bueno tenemos este generador de la marca Honelai, esta es la segunda parte, Honelai 1800 Running Was, de 1800 a Running Was, es el Honelai, y vamos a limpiar el día de ahora el carburador, estamos limpiando el carburador, vamos a ver si limpiándolo, queda bien el carburador, estamos en cámara, es muy importante que estemos aquí en cámara, ok, 11, tiene que ser 12 métricos, increíble, no tiene la medida de 12 métricos, que paso, que paso mi Harbour Frame, me quedo mal aquí mi Harbour Frame ya, aquí está, aquí está, de 12, ok, herramienta por donde quiera más, ok, bueno, aquí no hay necesidad de marcar, pero por si las dudas, siempre marco en caso, es una técnica que me ha ayudado muchísimo, ok, ok, vamos, 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 ok, ok, está semi tapado, está tapado, está un 95% tapado, no sé si la cámara va a poder captar esto, tiene una, miren, 250% tapado, vamos a ver si con la luz del sol, no, no, no traté aquí, créame lo que traté, bueno, pero ustedes van a ver la diferencia, Miren, se ve un poquito De luz al fondo Ustedes van a ver la diferencia Cuando lo limpien Es señal que a lo mejor Limpiando este carburador Si va a quedar bien Me voy a agarrar y unos De 180 dólares Ay, ay, ay Ok Vamos, estamos en cámara Un momentito Ok Está pandeada Bueno Ok Ahora lo que voy a hacer Sumergerlo Sumergilo La parte aquí de arriba Está aquí quitarlo Tienes que quitar Todo tornillo Que veas Que se puede quitar Ahí se ve que es carburador nuevo Nomás está sucio Se fijan Hay probabilidad De que vaya A quedar bien Ahora Esperen Ok Está Está tapado Tranquilo Ok Lo vamos a voltear Ahora aquí Hay un pequeño hoyo Que va desde aquí Hasta acá Está tapadito Ok Ahora Lo que vamos a hacer aquí Este tornillo Este tornillo No lo voy a quitar Lo voy a dejar ahí Para no perder Mi ajuste Ok Ahora Lo que vamos a hacer aquí Déjenme ver Si puedo quitar Ese Ese empaque Si puedo quitar Ese Es napón Que continuamos El de la marca Es napón Desde que compré Este celular No estoy contento Con él Vamos aquí Bueno Quitándolo Yes 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 Ahora Estoy preocupado Que este No lo voy a poder salvar Este empaque Ok Entonces Lo que voy a hacer Lo voy a zamutar No más Esta parte Tengo una idea Grandiosa Grandiosa Ok Ok Perfecto Ahorita Les doy cámara Aquí tengo líquido Del otro carburador Que estamos Limpiando Para 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 aquel motor Para la aspiradora Aquella Ok Rápidamente Vamos ahí Que vamos ahí Entonces Lo que voy a hacer Aquí Que no Que no llegue A la junta Al empaque Ese Miren Y ahí Lo vamos a dejar Un ratito Que les parece Y este Miren Este Aquí Este otro carburador Ya Está listo Para Limpiarlo Con agua Y luego Sopletearlo Con aire Y ese Lo vamos a dejar Ahí Unos momentos Que les parece Ahí Que se remoje Lo vamos a dejar Mínimo Mínimo Yo digo Una hora Excelente Ya tenemos La hora Ahora Acuérdense Lente de protección Y sus guantes Muy importantes Guantes de plástico Huesos Para el ácido Y los químicos Hay diferente Categoria de guantes No compres unos guantes Mickey Mouse Para la cocina De tu casa Compra guantes Para gasolina Para aceite Para químicos Ese es el tipo Que necesitas Ok Ahora Lo que vamos a hacer Aquí Vamos a sacarlo Vamos a lavarlo Vamos a lavarlo Con agua Y después Lo vamos a limpiar Con limpiador De carburador Y con aire Que les parece Están listos Digan si Ok Aquí se usa Herramienta de calidad Profesional Snapple Por favor Para que no vayas A dañar Las partes Aquí Si puedes Si no Si no De menos Usa Herramienta De calidad Media Ok Aquí está Muy importante Muy importante La spray Esta O el chicle Que le llaman Muy muy Importantísimo Muy Importantísimo Que bueno Antes de continuar Antes de continuar Acuérdense Que Bueno es casi La misma técnica Que utilizo En todos Los carburadores My friends Debes asegurarte Que todos Están limpios Aquí Si te fijas Bien Debes Debes que es que es ahí y hay otras más delgaditas entonces voy a meterle otra más delgadita pero cuál era la más delgadita aquí ok no me preocupo porque el aire va a ser lo que aquí está miren esta como entró se fijaron esto era lo que yo quería ok perfecto entonces ahora lo que me queda ya es sopletear nomás ahora ten mucho cuidado cuando sopleteas estos pequeñines porque se pueden perder fácil ok no sé si se acuerdan ustedes este es el principio del video que estaba sucio mírenlo ahora si me ayuda el celular permítanme estoy arrepentido de haber comprado este celular voy a tener que comprar otro más caro miren estoy buscando un lugar permítanme 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 no sé qué hacer pero en vez de me siento como este celular no tiene buen enfoque estoy tratando de hacer lo mejor aquí para mostrarles a ustedes y no me ayuda para nada este celular no me ayuda absolutamente nada no permítanme estoy tratando estoy tratando lo mejor que puedo no no me está ayudando este celular pero si el celular trabajara bien ahora se puede ver el agujerito a través de ahí miren miren ahí se puede ver se fijan se fijan el agujero ese que no se había antes ahora si se ve se fijan la diferencia al principio del video ahí está ok ahora voy a tener que armarlo rápidamente para atrás están listos bueno aquí desafortunadamente este video se está haciendo muy largo aquí lo voy a terminar es la que segunda parte de de este generador que estamos reparando y bueno como como les dije voy a tener que hacer otro video más la tercera la tercera parte y continuarlo bueno que tengan todos un día super maravilloso hagan comentarios suscríbanse a mi canal mantengan la campanita la campanita prendida y apoya este canal con likes o me gusta necesito los likes los me gusta apoya este canal si te está sirviendo de algo en tu vida este canal apoyado apóyalo por favor ok por favor y como como de costumbre el apóstol aquí pablo en primera de corintios capítulo 14 dice seguir el amor y procurar los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis porque que hablan lenguas no habla a los hombres sino a dios pues nadie lo entiende aunque por el espíritu habla misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación hay tres características que tiene la profecía que es que es aquí vemos que es edificación exhortación y consolación es el propósito de la profecía si no entra en eso la profecía profecía entonces no es el espíritu santo es el espíritu del hombre bueno yo creo en los dones espirituales me han salvado dios está trabajando en mi vida no estoy donde no estoy donde debería de estar pero gracias a dios que no estoy donde estaba antes soy una obra de cristo en progreso jesucristo los ama y nos vemos en el siguiente video reparación de motores de jardinería adiós y nos vemos y nos vemos